La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer si los tres migrantes, cuyos cadáveres fueron rescatados este domingo en aguas próximas a Almería, junto a 29 varones magrebíes con vida, dos de ellos heridos, fueron agredidos durante la travesía. Estas fuentes han indicado que se investiga si los fallecidos pudieron ser agredidos por uno o varios de sus acompañantes o si se produjo algún tipo de enfrentamiento en la embarcación neumática en la que navegaban. Por su parte, el subdelegado del gobierno en Almería, José María Martín, que no ha dado detalles sobre la investigación, ha confirmado ya que habría otras dos personas heridas, una de ellas de cierta gravedad. y hablo, había mejor sarpellado el señor Gendini de la iglesia siempre. No hay mas con decisiones. los amigos, ahora están en el año 11. Los niños están en el mes de septiembre. El día 17, en el mes de septiembre, el año 11, los niños se quedan en el mes de septiembre. el recuerdo social, el recuerdo laboratorio, el recuerdo para formación, los recuerdo de mí y comienzos más. El recuerdo social laboratorio, el recuerdo social, el recuerdo social. Cómo se puede que no hay nada. Así que no hay nada. ¿No ha hecho nada? Comenzamos de nuevo, y nos vemos en el ancho. Y ya está, ¿Qué es lo que se ha hecho? El gobierno de la gente que no se puede hacer un gobierno. Pero después de que el gobierno necesita de un viaje, y si se desee, se desee y se desee, se desee, se desee. Se desee. Se desee, se desee, se desee. Se desee. Se desee. Se desee. Se desee. Se desee. aquí. a ver si hay problemas y hacer pruebas de aquí. Yo siempre he asegurado que los personas que tienen en España o que tienen Europa con el curso de España. La gente en España. La gente en España está en España y hacer pruebas de aquí. Y después de la problemas de aquí y no hay ni ni nada. Y no lo que hay que hacer. Y no lo que hay que hacer. Es muy bien. Se lo que hay que hacer. Y no lo que hay que hacer. Es muy bien. Y no lo que hay que hacer. . . . . . . tienen que hacer ese camino para nosotros. Los que hablamos de nocturno en el marco, de Holanda o de la Alemania o de Holanda. ¿Qué es lo que hay en realidad? ¿No llegamos aquí? ¿Qué es lo que nos decimos? ¿Quieres que nos decimos en un lugar de tu país? ¿No se decimos en un lugar? ¿No se decimos en un lugar? Yo estoy decimos en un lugar de 10 años. ¿Te acuerdas de una casa? ¿Quieres que nos caja en un lugar de la ciudad? ¿Por qué? ¿Cuál es la ciudad? ¿Puedes ver las ciudades? ¿Por qué nos pierdas? ¿Por qué te sacamos? ¿Por qué la ciudad? ¿Por qué la ciudad? el mundo porque el mundo porque el mundo es que en rígido atrasado por 15 años no te darás la figura esto es la poeta una became la gente que los que te gustan y los que a envenen政ista es nuestra autoridad no es nuestra autoridad a la autoridad o no es esto lo que es creation una situación y yo enseguida yo estaba en la casa en una habitación pero Pero lo que no, es un lugar claro, y se vio en este lugar, desde la izquierda, en este lugar, si lo hablo en la izquierda, solo entra en la derecha, y mi amigo, está llegando a España, y nos volvimos a Berroxsile, no lo dijo, si volvimos a Berroxsile, y nos volvimos a grabar a Berroxsile, después de Berroxsile, en Holanda, en Súyde, un lugar a la vida. Yo no lo he ido, no me he ido, no me he ido. . . . . . Estoy en contra de esta idea, cuando lo llevo en Europa. No tengo ninguna otra. Estoy en contra de esta idea. Quiero decir, deberías tener la humanidad. Quiero decir que tú te vas a estar en España. Te enseñas un poquito de la lengua. Quiero que nos enseñamos la lengua. No, 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 no. Quiero decir que nos enseñemos. Quiero decir que no. Quiero decir que este es el truco. Quiero decir que hay algo que tenemos que de la vida. Quiero decir que no te vas a aprender. Quiero decir que no te vas a aprender. ¿Qué pasa? Justiste para Europa. Ya amigos, lo hicieron en España y le dieron a probar de ti y en cualquier lugar. No, 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 no. Si habías dicho que habías del modelo, todo lo que hicieron con control. Ahora no hay control, se no hay control. Como si no hay control y si no hay control. No hay control. Si no hay control y no hay que hacer nada. Ya no, no hay que hacer nada. Ahora soy un cuento que no hay que se sabe. ¿Han de o no hay que hacer? no te vayas la gente, no te vayas de la gente, no te vayas le vayas en alemán, no te vayas le vayas le vayas le vayas de losqu ue el de reglas le vayas 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 de losquí yualahe, aiwa hdi yajion le vayas pieradali yishidoum philbhar qiishidouhoum, qikorido humo ebitlu humo elshwaig yoyuklohoum, okiotliu hollequoho, qioc�itoum okiantilouhoum alwarqa,unga수가 dания llameytor, ya nenerifeyo le vayas reja No, 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 no. No, 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 no.